¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Mi nombre es Irina. Para los que no me conocen y para los que me conocen, bienvenidos de regreso al canal. El maquillaje que les traigo hoy es un maquillaje para verano, que lo pueden utilizar lo mismo en la noche que en el día. Ok, lo primero que voy a estar utilizando es que yo soy una persona que aunque esté nublado o haya sol o lo que sea, no puedo salir de mi casa sin esto. Y es protección solar y siempre me la pongo en mi cara, debajo de mi maquillaje. Entonces, ¿ahora qué sigue? No me acuerdo. Porque he visto varios reviews de esto y supuestamente es un iluminador que lo voy a estar mezclando con mis bases favoritas. Hoy voy a estar utilizando un poquito de cada una y lo voy a mezclar con este de aquí. Ahora voy a echar otro poquito aquí y un poquito de este. Ya este lo agité antes de que comience el video. Uh, le eché dos gotitas, espero que sea suficiente. Bueno, lo voy a aplicar aquí. Yo soy muy blanca, muy blanca, muy blanca. Últimamente me he estado haciendo como spray tanning, pero ahora mismo no lo tengo. Hoy voy a estar utilizando algo más que les voy a mostrar. Para verme un poquito más bronceadita para este look. Ok, ahora lo otro que tengo es esto, que es también un highlight. Es de Max Studio. So, este highlight lo voy a estar poniendo aquí. Para las nuevas personas del canal, yo soy de Cuba y Wilson también. Y hacemos vlogs de viajes y de todos los lugares que vamos a visitar. Y de vez en cuando yo subo un video de maquillaje o de moda. Ya saben, todos los lunes tenemos un video nuevo. Ven cómo se ven, miren qué brilloso es. Y ahora vienen vlogs en Orlando. Vamos a ir por primera vez a Orlando. Y vamos a ir a unos lugares que tienen que mantenerse por aquí. Y suscribirse para que se enteren qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero tenemos un montón de actividades. Ahora lo que les estaba diciendo, que iba a utilizar para verme más bronceada, es esto que está aquí. Es una BB Cream y es compacta, así como la ven. Pero me encanta, es mágica. Ok, por aquí vamos terminando. Ahora vamos a pasar al contorno. Voy a estar utilizando este de Hoola. Yo no me contorno la nariz definida. Simplemente agarro el mismo bronceador de Hoola con esta misma brocha y me hago así. Lo próximo que voy a estar aplicando va a ser el colorete, le decimos nosotros en Cuba o mi abuela. No sé si las abuelas de ustedes digan igual. Pero bueno, voy a utilizar este de Coco Collection de Kylie como Sun Kiss. Como besado por el sol. También me lo pongo por encima de mi nariz. Y aquí. Ahora vamos a comenzar con la parte divertida. Tengo un pelo en la nariz, lo estoy viendo. De uno de mis gatos. Como esto va a ser un look veraniego, yo voy a estar utilizando el bronceador de Hoola en mis ojos. En esta parte de aquí. Tengo que interrumpir este tutorial de maquillaje para recordarles que a todos los nuevos suscriptores y personas que estén más activos en el canal, en los comentarios y todo, los voy a estar saludando. Ya se los dije en un vlog anterior que pusimos. Y les voy a estar saludando hoy a mi querida amiga Lili D. Ha sido la más activa en los últimos vlogs. Siempre me estás comentando y no me critiquen porque ella es mi mejor amiga. Incluso tenemos un video juntos. Si no lo has visto, se los voy a dejar por aquí para que lo vean cuando termine este vlog. Y también voy a estar saludando a un nuevo suscriptor que se llama Cancel Bruno. Bruno, lo voy a dejar por aquí. Bienvenido al canal. Gracias por mirar los videos. La otra persona que quería saludar, que siempre está activo mirando mis videos. Mi papá querido de mi vida. Siempre me deja comentarios preciosos y siempre anda compartiendo mis videos en Facebook. Papito, papito, te amo, gracias. Y si tú quieres ser una de esas personas que vamos a estar saludando y poniéndolos por aquí, entonces comiencen a comentar y estar activos en el vlog para saludarlos. Ahora vamos a seguir en lo que estamos. Bueno, como ya saben, estamos utilizando el bronze para los ojillos. Pero vamos también para darle como un mismo tono a toda la cara. Voy a estar utilizando un poquito de el rubor. Y lo voy a poner aquí exactamente en esta parte de atrás. Ahora vamos a aplicar el mismo bronceador en toda la parte de abajo del ojo. Esta parte de abajo quiero que la hagan lo más oscurita que puedan con el bronceador para añadirle un poco más de dimensión a la cara. Todo va a ser del mismo color, pero queremos estar jugando con los tonos. Ahora para variar, yo soy una persona que me aburro muy rápido. Entonces me voy cambiando de un lugar de la cara para otro. Es una locura. Y luego sigo trabajando en el resto de él. Por eso ahora vamos a estar haciendo las cejas. Este es el gel que voy a estar aplicando. Llevo mucho tiempo usándolo también. Yo realmente creo que uso los mismos maquillajes en todos los videos. Llegamos a la parte divertida. Y vamos a usar este Press Glitter de Colourpop. Y esta tiene el nombre de Indio, donde se celebra el Festival de Coachella Fest. Y así se ve. Entonces vamos a estar poniendo esa aquí encima de los ojos. Oh, qué hermosa que está. Oh, my God. This is beautiful. Oh, shit. Ya me tiró la pata. Bruja. Tiene que tener mucho control con esto porque es adictivo. No puedo pararte en poner. That is beautiful. Ahora estaremos aplicando esta sombra que está aquí de la paleta de Too Faced en la esquina de los ojos. Y la estaremos aplicando aquí debajo de la ceja. Ahora voy a utilizar este delineador de Kylie. Yo no sé si los delineadores de Kylie ustedes tienen este problema, pero miren. Todos los míos son así. Se sale el crayón del lápiz. No sé por qué. Yo siempre que me pongo lip glosses me gusta hacerme todo el borde de los labios. Ahora estaremos poniendo este liner de NYX Cosmetics en el color brown. Dentro de la línea de agua de los ojos. Entonces estaremos aplicando la máscara en las pestañas para que el look se vea mucho más natural y veraniego. Pero las pestañas son opcionales si ustedes quieren vestirse con pestañas. Vestirse con pestañas. Si ustedes quieren ponerse pestañas postizas, pues es su opción. Ahora estaremos aplicando el gloss. Me encanta como luce. Cuando te lo aplicas es como mentolado y se siente fresco. El gloss es súper glossy. Entonces para añadirle un toque final, me estaré poniendo este de Mario Badescu. Badescu. No sé cómo decirlo. Está frío. Y este es el resultado final del día de hoy. Es bien natural, bien glowy. Me encanta. Está súper bonita. Espero que a ustedes les haya gustado. A mí me encanta este look de verano como bien brillosito y así, glossy. Entonces, déjenme debajo en los comentarios si les gustó el video de hoy. Suscríbanse si no lo han hecho. Aprieten la campanita de las notificaciones. Así que los espero. Hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!